Pues así es amigos, Pepe aplica la misma con todas sus exnovias, es este lo que les había dicho en la tardecita que pues me hicieron llegar un comentario donde dice que pues todo muy bien, muy chulo con la serenata que les compartí en la mañana, pero pues Pepe sí está aprovechando el momento, pero pues dicen que Pepe repite patrones de cosas. He visto a dos de sus exnovias que se las llevaba a la playa como a Madison y aunque lo de la Lady era falso, él quería irse a la playa con ella y aunque ella pues no le interesó al final del día también, pues esos sean los planes originales de este Pepe en toda esta situación. La verdad es que sí me sorprendió demasiado de que aplica pues la misma dinámica y si en muchas ocasiones pues lo que hacen pues los hombres es pues una rutina preestablecida, no? O sea, obviamente vas a hacer cosas similares con tu chava, si ya lo hiciste anteriormente y viste que funciona, pues lo tienes que hacer de nuevo. No es por falta de atención, de cortesía o porque no te interese, sino que pues por lo general un hombre prueba eso y le funciona. Entonces, pues por eso Pepe está haciendo lo mismo que con otras novias, pues sí me sorprendió, me dio risa. Por otro lado, pues todo esto de que Pepe hizo, no? En cuanto se les acabe la lana, se separan? No sabemos la verdad, porque ahorita sí la verdad es que están walking on the sunshine, no? La verdad es que tienen toda la atención, no hay otra pareja, todo les va bien, tienen muchos proyectos porque estuvieron en la casa de los famosos, pero pues eventualmente todo esto va a cambiar. Si no, pregunten a Nacho y a Daniela que eventualmente perdieron el foco, perdieron la atención, salió la nueva temporada de la casa y pues salieron Pepizón. Entonces Pepizón y Rafa y Julia también aplastaron a Nachila. O sea, entonces sin un nuevo reality, ya sea de Hexatlón o de los 50 o la casa de los famosos, sale alguna nueva pareja que sea más viral, se despiden, no? O sea, van a dejar de recibir toda la atención que ahorita tienen. Los seguidores definitivamente piden pues más escenas juntos, no? Porque todo ha sido filtrado hasta el momento, está aburroso, solo sale un hombro de Pepe que usa la playera roja de otro cana en su perfil. Ajá, luego sale Madison y unos lentes así borrosos al fondo. La gente agradece eso, pero yo es lo que les dije, se está cansando pues de que no haya besos, de que no haya abrazos. Un video, somos pareja y pues vamos a intentar, no? Al menos algo así, o sea, ya si después no les sale, pues ya al menos lo intentaron. Pero pues si lo mantienen así, repito, puede llegar una pareja más bochinchera, más poderosa o que llame más la atención. Y pues puede valer gorro todo esto de Pepizón. Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, pues qué opinan, qué piensan de toda esta situación. Qué opinan de que Pepa aplica la misma con sus ex novias. A mí me dio risa. Por otro lado, pues todo esto del dinero, no? Creen que se separe Pepizón cuando se acabe el dinero? Yo digo que no. Y pues finalmente ustedes tienen la razón. Los seguidores siempre tienen la razón. Deberían hacer más en directos, más besitos. Todo eso les encanta a los seguidores. Así que pues hasta aquí mi video, amigos. Yo soy Rob. Que tengan un martes increíble, maravilloso, espectacular. Nos vemos mañana con más información. Suscríbanse, activen la campanita. Síganme en Instagram. Y pues amigos, me despido. Que sepan mucho. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.